El rey de gloria Con el mundo, con su estreno Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias a su libre Gracias a su libre Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Gracias a su libre Tu vida Tu vida diste ahí Y ahora libre estoy Jesús te adoró Por lo que hiciste de mí Pusiste Pusiste el norte Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El rey de gloria El rey de majestad El que gobierna Con su justicia El rey de gloria El rey de majestad Gracias a su libre Perfecto es tu amor Tú no estás en mi lugar Tu vida diste ahí Y ahora libre estoy Jesús te adoró Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, Digno, Digno Digno es el Cordero de Dios Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste a mí Y ahora ingresó Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en mí Te adoramos, oh Padre Por tus glores y maravillas en nuestra vida